Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Y no soy correspondida Y no soy correspondida Destrozada Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Destrozada Estoy por dentro Y nuestro brazo Y nuestro brazo Justo